¡Suscríbete! Si tú quieres ver qué compramos el día de hoy Pues no te vayas, quédate aquí Y comenzamos con el video del día de hoy Ya no sabía que aquí en Waldo Podía encontrar estos organizadores Que son para el refrigerador En 69 pesos Bueno, 70 pesos Como para la fruta, la verdura También puedes organizar tus productos de limpieza O algo abajo del cajón del zinc Se me ocurre, pero vean Es de la forma que lo puedes utilizar en tu refrigerador Está padre Aquí viene la medida También hay muchos toppers Que de repente hacen falta Y todos cuestan Bueno, todos los de esta hilera cuestan 29,99 O sea, 30 pesos Esos en 40 Voy a redondear las cifras Porque no me gusta ese 49,99 Y así Vean, acá hay otros toppers De acá De este lado hay cristalería Que bonitos vasos Ya me hacen falta unos vasos Pero se me hace que están como muy frágiles En 15 pesos Tazas en 30 pesos También hay platos También hay platos Y son platos de cerámica Son como grisáceo Azul Es como un azul grisáceo En 30 pesos cada plato Está súper bien También hay de estos De cristal En 15 pesos Cada uno Vasos en 10 pesos Estos sí están más gruesos Y se me hace que están de buen tamaño No están muy grandes Ni muy chicos A ver Pues son de 295 mililitros Están de buen tamaño Y sí se me hacen bien El precio se me hace bien Nomás que no sé Si aquí Puedo conseguir una canasta Voy a ir echando las cosas Aquí también hay copas Vean 30 pesos Pero yo copas ya tengo Oh Estas están ideales para el cóctel En 70 pesos Vean Un cóctel medianito Y un cóctel más Grandecito Aquí hay escurridores Para poner los platos Cuando los lava uno No sé cuánto cuesta No sé si vienen marcados Porque no está el precio aquí Al menos no lo veo Y hay de diferentes tamaños Esos son chicos Esos ya son más grandecitos Y cuestan 149 pesos Estos Este color está bonito Es como un color hueso Y vienen así Como para dejar aquí Las cucharas Poner los vasos Platos Está padre Vean Vean si había carritos Y yo allá sin carrito Dejen agarro uno Voy a poner tantito ahí Para ver lo que voy a agarrar Encontré estas galletas En 30 pesos Son de avena Bueno que nos las vamos a llevar Déjenles enseño Vean Low Está bonito cuando decoras Para el día del amor y la amistad Está en Bueno déjenles Volteo la pantalla Para que ustedes puedan Vean Están en 39.99 En 40 pesos Vean Esta dice Home Me gusta Está en plateado Y en dorado Está bonito Vean También hay plantitas En 40 pesos Son de la marca Encanto Se ven así Están bonitas También Están estas También hay como Ya Son macetas Para que tú le pongas Una planta chiquita Más que esta Creo que está Quebradita A ver Es así Aquí tú pones tu plantita Y estas Cuestan en 50 pesos También hay piedritas Para decorar Tus macetas Esas no sé Cuanto cuesten Aquí hay Aquí hay estos cuadritos Que podrías Utilizar Para decorar Como si fuera Césped Pero pues Para darle ilusión Son 30 pesos Cada cuadrito Y de diferentes Vean Este se ve así Y este es como Más verde Vean Hay de esas Lucecitas Para poner Afuera En tu patio Hay cuadros Que salen En 39 Con 49 Vean Ese jueguito De reloj Con espejos Están En En 200 pesos Bueno Acá se distingue Mejor el precio En 200 pesos Vean También hay reloj En 169 pesos Ocupo unas servituallas Voy a ver Cómo salen estas En 25 pesos Aunque también están estas Bueno vamos a probarlas Que ya agarré Aquí podemos encontrar De todo Vean esta línea De champús Olí este Y huele Huele bien rico Y está en 30 pesos No sé si llevarme uno Para Ver cómo sale No puedo abrir Este Pero Que quiero Quiero oler Este A ver si no se puede Abrir Este ya estaba Abierto Me gustó Más el verde Ese también Huele rico Está este Pero no me gustó Como huele Creo que este Fue el que más me gustó Ando buscando Un contenedor Para poner Mi jabón De polvo A ver No sé si Me encuentre De este lado O aquí hay Botecitos Están estos Como para poner La pasta Vean Son de plástico Pero yo quiero Para poner El jabón De polvo Igual lo pudiera Utilizar También está Este Pero este Me hace Chiquito No sé Que está Más grande Que el que les mostré Ahorita Está más grande Sí Este es de Es de Un litro Con 40 Con 400 Perdón Creo que sí Pero no sé Cuánto Cuesta Cuesta 50 pesos No traía El precio Pero tampoco Me convence Mucho También está Este Que parece Como un baldecito Lo único Que no me gusta Es el color De De la tapadera Y es el Único Que hay Y este cuesta En 30 pesos Y este Qué capacidad Tiene No trae A ver No le veo No, no trae Cuánta capacidad Tiene Pero vamos A seguir viendo A ver Está este También También no es como Que compro Mucho jabón De polvo Como muy grande Ese es de Un litro Es más chico Que el Que el Que les enseñé Primero Pero yo creo Que sí me cabe A ver Dejen ver Cuánta capacidad Tenía este No trae Ah no También es un litro Pero se ve Como más chaparrito Déjense Les enseño Estoy así como Que no sé Cuál llevarme Está este Que es un litro Este también Es un litro Pero como que Estos no me gustan Los colores De las tapaderas Vean Está en rojo Está en rojo Verde Anaranjado Y como que No son mis colores Y este pues Tiene una tapa Blanca Está también este Que era como Casi litro y medio Y me imagino Que su precio Son 50 pesos Este está Curioso Curioso Es pariente De lo feo ¿Verdad? Bueno No sé No sé Si sean las únicas Opciones Que encuentre Ese es Un litro Y medio No sé Qué hacer Voy a seguir Viendo Porque ninguno De estos Me convenció Acá están Otros Vean Estos Cuestan 30 pesos Y se me hace Como más práctico Para el jabón Lo puedes Poner así O así Y ya nada más Agarras el jabón Creo que me convence Más este ¿Cómo ven? Y así también No abarca Tanto espacio En En la Repisa Donde tengo Los jabones Está bien Yo creo que me llevo Este Porque también Está así Pero Creo que está Más práctico Este Por como lo podemos Acomodar Vean El otro Bien que lo acomodo Así O así Lo podemos Acomodar De varias Formas Y ese Quedaría parado Tendría que agarrarlo Aunque también Está bien así Pero me gusta Más así Así que Ya lo llevo Así mejor Ya salimos De la tienda De Waldo's En la casa Les enseño Lo que compré Y cuánto Fue lo que Estuvimos gastando Chicas Ya estamos En casa Y les voy a mostrar Lo que estuve comprando En la tienda De Waldo's Si tú quieres Que siga haciendo Estos recorridos Por estas tiendas Déjenmelo saber En los comentarios Y regálame Un like Para saber Que te gusta Este tipo De videos Este tipo De contenidos Hoy me fui Hacer unas compras De señora Cosas de la casa A la tienda De Waldo's Bueno Les voy a decir Cuánto gastamos El día de hoy Hoy gastamos 209 pesos Con 91 centavos O sea 210 pesos No sé Si por ahí Se logra Ver la cantidad Y Les voy a enseñar Lo que compré Si tú eres nueva Y aún no te suscribes A mi canal Te invito a que lo hagas Y actives Esa campanita De notificación Que se encuentra En la parte de abajo Para que Youtube te informe Cada que tengamos Un video nuevo Y así no te pierdas Ninguno de mis videos De igual forma Muchas gracias Es muy importante Que me dejen un like Para que Youtube Siga recomendando Mis videos Y así poder Seguir creciendo En esta hermosa comunidad Que ya somos Más de 5 mil Personitas aquí Muchas gracias Por estar conmigo Y acompañarme Siempre en un nuevo video Y bueno ¿Qué estuviste comprando Sugei? Puras cosas para la casa Nada para mí Estuve comprando Servituallas Que ya me hacían falta Y estas nos costaron Nos costaron 24.99 pesos Vean aquí estuve echando Todas mis compras Me llevé esta bolsita Porque ya A ver si no se quebra Lo que traigo aquí Porque ya no dan Bolsitas En ningún lado Y está bien Y está bien Traer también Nuestras bolsitas Les enseñé Este contenedor Les dije que andaba Buscando un contenedor Para echar Mi jabón de polvo Y este me gustó Me recordó mucho A donde Echan dulces Las tienditas Bueno en mis tiempos Así había En las tienditas Así le ponían dulcecitos Y nosotros Con alguna pinza Lo agarrábamos Y me gustó Porque puede quedar así Puede quedar así O puede quedar así Como tú quieras Acomodarlo Y está súper práctico Para el jabón de polvo Este me salió En 29.99 30 pesos No sé si les comenté En el video Yo creo que sí Que no me gusta Que le pongan A los precios 14.99 29.99 Son 30 y 15 pesos Hombre que Nos hacemos bolas Ahí con los 99 Esos ni siquiera Se los regresan Los centavos Para el antojo Me estoy comprando Unas galletitas De Arena A mí me gustan mucho Este tipo de Galletitas Yo sé Que no debe uno Comerlas mucho Pero de vez en cuando Para el antojo Está bien Vean Vean No había visto Que este tipo De contenedores Está padre Para las galletas Cuando regrese Yo creo que Voy a comprar Unos más grandecitos Que vi Están suaves Para echar ahí Las galletas No cae en cuenta En eso Y las galletas No salieron En 29.99 30 pesos Ya casi no tengo Champú Voy a calar Este champú Que es de BioVital Yo nunca Lo había visto Dice que es nuevo Y Supuestamente Es Con aguacate Y aloe vera Con aceite De aguacate Y aloe vera Huele bien rico Saben A qué champú Me recordó Alger Valencien Así más o menos Tiene el olor No se haya puesto Ya después les diré Y Este salió En 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 29.99 30 pesos Y acá Si para salir Me encontré Este gel Para el cabello Gel fijador Que huele bien rico Dice que es para Mujer Dice gel Para ellas Y Cuánto tiene 9.17 Onzas Me pareció Muy bien Porque Creo que salió En 14 No Oh Creo que me salió 35 pesos Este si se me hizo caro No me fijé Según yo Costaba menos Pero bueno Lo necesitaba Así que pues Me lo traje Ya me hacían falta Vasos Muchachas Y me traje Estos vasos Me salieron En 14.99 15 pesos Me traje 4 Aquí están Otros dos Y se me hicieron De buen grosor No se me hicieron Delgaditos Es de esta marca Grisa Dice Y son de Dice que son de 414 mililitros Así que es un vaso Bastante Medianito No está muy grande No está muy chico Está perfecto Y pues solamente Compré 4 Para calarlos A ver que tal salen Y pues si A ti te gustan Mis videos Por aquí te voy a dejar Mis redes sociales También para que me sigas Por allá Los links Los links Te los dejo En la cajita De información Para que se des A un solo Click De seguirme Por allá Espero les haya gustado Este video Las hayan Entretenido un poco Si les gustan Más Estos videos De recorrido Por las tiendas Y que es lo que compro Déjenmelo saber En los comentarios No se olviden De suscribirse Y pues nos vemos En un próximo video Besos y bendiciones Para todas Adiós